Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Esta vez estamos en el pueblo de Ponce haciendo este corto video. Propiedad en Villa, Las Delicias en Ponce. Tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina. Propiedad de subasta, propiedad se vende tal como está. Son dos unidades. Entonces, contiene 1046 pies cuadrados de construcción. Necesita cariño, como puede observar en esta imagen, pero el préstamo 203K le ayuda a usted a obtener el dinero para hacer esa y cualquier otra mejora que necesite en la propiedad. También si está corto para gastos de cierre, el vendedor le ofrece la oportunidad de que cuando usted someta su oferta, pedir hasta un 3% de gastos de cierre. Así que si está corto de dinero para gastos de cierre, aproveche esta oportunidad. También existen productos en el mercado que le pueden brindar un 100% de financiamiento. Si usted cualifica, pregúntele y oriéntese con su ejecutivo de cuenta del banco de su preferencia. Esta propiedad ubica en la calle 3 a 1 de Villa, Las Delicias en el pueblo de Ponce. Dos unidades, puede alquilar una y vivir la otra. Así que le invito a que si le interesa esta propiedad, escriba en los comentarios de abajo su información y la persona encargada se estará comunicando con usted. Nombre y teléfono o escriba me interesa y se estarán comunicando con usted para brindarle toda la información. Te invito a que si tienes una propiedad que vendes o alquilas y quieres promocionarte con nosotros, llámame al 787-385-1886, 787-385-1886. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y que compartas este video con familiares y amigos que estén buscando propiedad en el pueblo de Ponce. Será hasta la próxima mi gente. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!